Que uno expulsa todas las piedras que están en la vesícula. Miles de personas en el mundo han probado este método y sí expulsa las piedras. ¿Tienes miedo de la cirugía de vesícula vilar, pero sufre un dolor extremo? ¿Estás nervioso de que la cirugía pueda dejar una cicatriz para toda la vida? ¿Esperas que un remedio casero o una cura medicinal pueda evitar la cirugía? Hola, soy el Dr. Hans Heming, especialista en cirugía general y laparoscópica. Si tienes problemas de la vesícula y estás en busca de remedios alternativos, este video es para ti. Los cálculos de la vesícula vilar afectan del 10 al 15% de los adultos en México. Es natural que nadie quiere pasar por una cirugía y por eso es común que la gente busca alternativas al tratamiento y entre estas alternativas las más populares son los remedios naturales. En este video vamos a comentar algunos de estos remedios así como la efectividad de los mismos. Primero tenemos lo que se le conoce como limpieza, lavado o detox de la vesícula vilar. Algunas personas afirman que una limpieza o enjuague de la vesícula vilar puede ayudar a romper los cálculos biliares y sacarlos de la vesícula. E incluso afirman que estos cálculos los va a saber salir en las evacuaciones, siendo esto la prueba de la eficacia del tratamiento. Esto mediante una combinación de aceite de oliva, jugos y hierbas durante varios días. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde estas afirmaciones. Las piedras que afirman que salen de las evacuaciones en realidad son el producto de las reacciones químicas de los ingredientes con el proceso digestivo y en realidad no son cálculos biliares. Por lo tanto, ese tratamiento no sirve de nada y por el contrario, el ayuno que pide encargan los pacientes y los ingredientes utilizados pueden ser peligrosos para algunas personas. Y me pueden decir, pero hay un doctor que dice que sí sirve, que uno expulsa todas las piedras que están en la vesícula. Miles de personas en el mundo han probado este método y sí expulsa las piedras. Vamos a suponer por un momento que sí sirve ese promedio, que sí provoca que uno expulse las piedras de la vesícula vilar. Estas piedras suelen medir en promedio de 4 a 15 milímetros. El conducto cístico, que es por donde sale la viles de la vesícula, mide en promedio de 2 a 3 milímetros de diámetro y este cuenta con unas válvulas especiales que hacen difícil que pasen las piedras. Si se atascan en el conducto, van a provocar dolor, que no va a mejorar con ningún medicamento y probablemente van a meritar una cirugía de urgencia. Ahora, vamos a suponer que sí logra pasar al conducto cístico, porque esto sí llega a pasar en ocasiones y el hito llega al conducto biliar principal, que suele medir menos de 5 milímetros dependiendo de la edad de la persona. Aquí nuevamente se puede quedar atorada la piedra y no permitir el paso de la viles, lo que causaría una acumulación de la misma, quedando el paciente amarillo y con la posibilidad de complicaciones graves que pongan en peligro la vida del paciente, como una colangitis, que es una infección del conducto biliar principal, o una pancreatitis. Y al final terminaría con una cirugía de todas formas. Es por esto que aunque el remedio fuera real, que no lo es, ninguna persona con conocimiento básico de las enfermedades de la vesícula se atrevería a indicarlo. Vinagre de manzana El vinagre de manzana es un suplemento de salud popular que a menudo se incluye en las limpiezas o detox. Se cree comúnmente que suaviza los cálculos biliares para que estos pasen automáticamente a través de la vesícula sin la necesidad de medicamentos ni cirugía. Si bien puede tener efectos positivos sobre el azúcar en sangre, no existen estudios que respalden su uso en el tratamiento de los cálculos biliares, por lo que no está justificado su uso para este propósito. Y vamos a suponer por un momento que sí funciona, que sí promueve la salida de la piedra de la vesícula. Es el mismo caso al anterior. Esto es algo malo. Cuando las piedras salen de la vesícula y pasan al conducto biliar principal, puede causar complicaciones todavía más graves como la colangitis y la pancretitis. Yoga Hay algunas afirmaciones de que el yoga puede ayudar a eliminar naturalmente los cálculos biliares. En un estudio se descubrió que el yoga mejora el perfil de lípidos en personas con diabetes. Sin embargo, los investigadores no pudieron encontrar una conexión entre estos niveles y la presencia de cálculos biliares. Si bien el yoga puede ayudar a aliviar algunos síntomas asociados con los cálculos biliares, no existe evidencia científica que respalde el uso del yoga como un tratamiento efectivo para la vesícula. Cardomariano Se supone que beber cardomariano o silmarina es el antiguo secreto detrás de la curación de los cálculos biliares. Se cree que estimula el hígado y la vesícula. Pero no hay trabajos de investigación o estudios que demuestren que el cardomariano tiene algún efecto sobre los cálculos biliares. Además, las personas con alergia a la ambrosía, diabetes o antecedentes de cáncer sensible a la hormona deben analizar si el cardomariano se adapta a sus necesidades. Alcachofa Se ha descubierto que la alcachofa es beneficiosa para la función de la vesícula biliar por su alto contenido de fibra, así como elementos que ayudan a limitar la absorción de colesterol y a estimular la secreción biliar. Y aunque pudiera ayudarnos a prevenir la formación de cálculos biliares, ningún estudio ha analizado el efecto de la alcachofa en el tratamiento de los mismos. Medicamentos A menudo se prescriben dos ácidos biliares para disolver los cálculos biliares más pequeños, el ácido urso-desoxicólico y el ácido queno-desoxicólico. Estos pueden ayudar a prevenir la formación de cálculos biliares en personas obesas que siguen dietas muy bajas en calorías. Sin embargo, los ácidos biliares pueden tardar hasta dos años en disolver las piedras y estas pueden volver a formarse cuando deje de tomar el medicamento. Se puede llegar a considerar su uso en personas no candidatas a cirugía. Sin embargo, si la indicación del tratamiento es una cirugía de urgencia, no se debe perder el tiempo con esta opción, ya que no será capaz de resolver el problema a tiempo. Actualmente existen muchos tratamientos alternativos para los problemas de la vesícula, pero el hecho es que esto es ineficaz ante la evidencia científica. No hay trabajos de investigación exitosos que sugieran la efectividad de los remedios caseros. Además, probar remedios caseros sin una adecuada valoración por un cirujano puede conducir al empeoramiento de los cálculos biliares y provocar afecciones médicas adversas. El tratamiento de la vesícula bilar con cirugía laparoscópica es simple y eficaz y podría eliminar el problema de una vez por todas. Por lo general, los pacientes son dados de alta dentro de las primeras 24 horas después de la cirugía y la recuperación suele ser muy rápida. Para más información sobre el tratamiento y la cirugía de vesícula, los siguientes videos te pueden ser de mucha utilidad.